La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva encara ya la recta final para la celebración de la 38 edición de la Gala del Deporte y sigue sumando apoyos a lo que volverá a ser el principal evento que reconoce los méritos de los deportistas segovianos durante el año 2022. Será el próximo viernes 3 de febrero cuando el deporte sea el protagonista sobre el escenario del Teatro Juan Bravo y la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia volverá a patrocinar el cóctel posterior que se servirá íntegramente con los productos de alimentos de Segovia. De esta manera, tal y como ha señalado la diputada responsable Noemí Otero, promocionaremos nuestros alimentos entre los deportistas, sus entrenadores y familiares para que también los segovianos sepan valorar que el consumo de cercanía es una gran opción para llenar nuestra cesta de la compra. La presidenta de la asociación ha agradecido que Alimentos de Segovia renueve su compromiso, no solo con nuestra asociación y la Gala del Deporte, sino con todos los deportistas, clubes, entrenadores y directivos de la provincia. Además, Alimentos de Segovia continúa colaborando con las cestas que se les entregan a los premiados de la trayectoria nacional, así como a aquellas personas que vienen de fuera para colaborar en las actividades promovidas desde la asociación. ¡Gracias!